de darle trámite de obvia y urgente resolución a esta reforma constitucional para dotar y dar absoluto respaldo a lo más importante que tiene este país, que son sus jóvenes. Y en ese mismo sentido, Presidente, quiero yo pedirle a las comisiones pertinentes, y se lo pido de manera respetuosa, que se le dé cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral de Quintana Roo, a fin de que todos los partidos políticos en Quintana Roo tengan la obligación de destinar recursos para la capacitación y desarrollo de sus cuadros políticos. Las legislaturas de los estados, los congresos, deben de tener mucho más jóvenes no participando en la política, sino en la toma de decisiones. Que México es el país de los jóvenes, y ellos deben tomar las decisiones, y es nuestra obligación, como representantes populares, como coordinadores de partidos, darles todos los recursos necesarios, incluso los más importantes económicos, para que podamos tener congresos de jóvenes en el país. Es cuanto.